¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este diálogo. Hay un tema que preocupa al Ecuador y en la ciudad capital en especial. ¿Qué pasó con el COVID-19 o el coronavirus? ¿Por qué se desbordó en la ciudad capital? ¿Qué está pasando y qué medidas hay que tomar? Buenas tardes, el Ecuador entero la escucha. Buenas tardes, gracias a RTU por la invitación. Sí, son momentos críticos para el país y para la capital, para varias provincias. El incremento se da por el aumento de la movilidad de las personas, por el relajamiento de las medidas y por la falta de cumplimiento de las disposiciones de la autoridad. Es una mezcla de un mensaje que ha dado la autoridad del relajamiento, de ser permisivo con las visitas domiciliarias, visitas familiares. El tema del alcohol es un factor importante, no se ha tenido en cuenta una ley seca. Entonces, se disminuyen las restricciones, aumenta la movilidad de las personas y con ello el virus tiene la capacidad de contagiar a muchas más personas de lo que estaba contagiando durante el confinamiento. Entonces, lo que permite el confinamiento es que esta curva no sea explosiva como en Guayas, sino que sea alargada, que haya un incremento de casos sostenido, pero que permita al sistema sanitario atender a todos. Entonces, cambiamos de semáforo, advertimos a la capital a través de una reunión con el alcalde y el consejo, advertimos que el cambio de semáforos se debía dar cuando se cumplan ciertas condiciones que disponen los organismos técnicos internacionales. Suficiente capacidad del sistema sanitario, suficiente capacidad para realizar testeos masivos en la población, suficiente educación a la población y una capacidad de controlar y gestionar el orden público que vemos que en estos tres meses ha habido avances, es decir, no es la misma situación de hace tres meses que se tuvo en Guayas. Sin embargo, se siguen relajando las medidas y no hay un incremento importante en la asignación de camas hospitalarias y cuidado intensivo para que la gente que está enfermando reciba atención. Las consecuencias son un incremento de la mortalidad que es registrada a través del registro civil, hay un incremento ostensible y permanente de mortalidad, el levantamiento de cadáveres también ha aumentado, y entonces esos son los problemas que estamos viviendo. Y lo ideal sería evitar que esta gente muera teniendo en cuenta varias condiciones, ¿no?, antes de seguir relajando las medidas. Como usted lo ha explicado, ¿no?, pero ¿cuál es la verdad en el fondo? Porque la ciudadanía no hace caso omiso, hay mucha indisciplina, un desorden, hay como que confusión entre las informaciones que dan desde el Ministerio de Salud, desde los médicos, en los hospitales también. Es decir, por eso la ciudadanía como que está un poco confundida, ¿no?, con la realidad de lo que está pasando en la ciudad capital. Sí, es, como te decía, una mezcla de irresponsabilidad ciudadana, que también hay un grupo que es muy responsable, ¿no?, que tiene la capacidad de cuidarse, que tiene la capacidad de quedarse en casa, y no lo hace. Es decir, importa más las reuniones sociales, el reunirse con los amigos, el comer pizza, el tomar cerveza, el ir a una fiesta, es mucho más importante que cuidar a sus adultos mayores, a sus padres, a las personas que tienen enfermedades crónicas de diabetes. Hay ese grupo. Pero hay el otro grupo que también ha sido desatendido, que es de estas personas que no han recibido su apoyo durante la cuarentena, que están desempleados, que están ansiosos por querer ganar unos 50 centavos, un dólar, vendiendo una mascarilla, un poco de fruta. Este grupo de gente no puede salir a la calle porque no está reactivando la economía y es muy vulnerable, muy susceptible a contagiarse. En Quito no tenemos una gran proporción de personas infectadas. Estas personas tienen que ser aisladas, tiene que haber un plan humanitario para apoyarles a estas personas y pensar en un confinamiento selectivo de aquellas zonas que están desarrollando un mayor número de contagios. Es decir, si no tienes pruebas, si no tienes sistema sanitario para atender, la única estrategia que te queda es regresar a un confinamiento porque la gente tampoco entiende. Entonces es una manera de educar a las personas, es decir, si usted no cumple, si no es disciplinado, yo le he dado todo. Le he dado mascarillas, que sería de ver si les han dado. Le he dado mascarillas, le he dado medicina, le he dado alimentación, le he dado un refugio para que pueda aislarse a los enfermos. Si usted le ha dado todo eso, tiene la capacidad de decirle, ¿Usted por qué sale? Pero si no se le ha dado nada y si quiere que estas personas se queden en casa guardadas, esa no es la solución. Puede pasar dos o tres semanas que esa gente, por la desesperación, saldrá a las calles. Es muy fácil culpar a la gente, pero también hay que ver el otro lado, lo que es la falta de gestión que ha habido de parte de la autoridad, el incremento que está habiendo, la capacidad del virus de replicarse y aumentar los casos, y que realmente no vemos una preparación adecuada por parte de las autoridades. Es de un crecimiento sostenido, pero no tan explosivo, que desborde totalmente como pasó en Guayas. Sin embargo, no lo estamos aprovechando de la mejor manera. Ahora, doctor, el tema ya está ahí. Ahora hay que buscarle la solución, la alternativa. Hemos superado a Guayaquil en el caso de contagiados. ¿Se busca zonificar? Se ha hablado ya que en diferentes parroquias de la ciudad capital se encuentran carpas en los exteriores para atender a los pacientes. ¿Esa es la mejor manera? ¿Por qué no lo hicieron más antes y no cuando el problema ya se sale de las manos? Justamente usted ha dado la respuesta. Tenemos poca capacidad de reacción. Nos demoramos una semana, dos semanas en colocar 20 camas en el bicentenario cuando el ministro decía que no se va a necesitar el bicentenario. Y el bicentenario se quedó con 20 camas con esa declaración y luego que empezó a crecer los casos, entonces sí se necesita el bicentenario y ahora el bicentenario está con 120 camas y probablemente llegue a 200 camas. Y ahora se están habilitando 10 sitios para atención sanitaria porque en la consulta externa está totalmente abarrotada y la idea es que estos pacientes no se queden sentados en la calle esperando atención y que todos al menos reciban un consejo médico porque de ahí medicinas, oxígeno, entonces está mal. O sea, hay que concientizar a la población que en este momento el sistema no puede darles una atención adecuada. Hay muchas personas que están dentro del hospital que no tienen una cama, que no tienen un respirador para que la gente entienda. Cuando una persona necesita ventilación mecánica es un aparato que le conectan y que si no le conectan usted no puede respirar. Es como que si estuviese sumergido en una piscina y se quede en una lista de espera que le diga, espere que ahorita no le puedo sacar de la piscina y termina ahogándose. Esa es la analogía de lo que está pasando ahora de esa lista de espera de pacientes que requieren cuidado intensivo. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente empieza a morir, ¿no? Y esa gente que muere es porque no ha recibido una atención adecuada o que se ha dejado que estas personas lleguen a un estado de gravedad de la enfermedad en donde es totalmente irreversible, ¿no? La misma autoridad se ha dicho que cuando llegan a terapia intensiva la mortalidad es muy alta, 80-90%. Entonces, lo ideal es que no lleguen a terapia intensiva y que las pacientes puedan ser atendidos en etapas iniciales. Pero, si no logramos anticiparnos a la enfermedad, rastrear a los enfermos, a sus contactos, estamos dejando que la gente que se sabe que está susceptible a un contagio termine enfermando. Eso no lo podemos permitir. Hay que aislarlos, detectarlos, incluso de sus familias o dar consejos en la familia, armar un sistema de rastreadores, que es un grupo que está formando a todo el mundo para que vayan preguntando, entrevistando, dando consejos, educando a la población, diciendo la manera de cómo aislarse dentro de casa, cómo protegerse. Eso es lo que nos está haciendo. Y, desgraciadamente, estamos en un periodo crítico con un exceso de mortalidad que ya está alrededor de los 2.800 muertos en exceso para Quito, con relación al promedio de los otros años, que en Guayaquil fue más de 15.000, ¿no? Entonces, el país en general tiene un exceso de mortalidad de 28.000 personas muertas por, relacionadas al COVID, y eso es lamentable a nivel internacional. Es decir, para la gestión, no podemos permitirnos más muertes. Doctor, ¿y qué pasa con los asintomáticos que dicen Buena Mía Medio, y ellos son los que están realmente en las calles de la ciudad capital y de varias provincias del país, contagiando o esperando que les dé con mayor fuerza? Exactamente. Es decir, también es un llamado a la conciencia de la ciudadanía del autoconfinamiento. No es momento de enfermarse. Hay que hacer un compromiso familiar, restringir la movilidad de los familiares. Es decir, no es momento de ir al parque ahora, no es momento de ir a los centros comerciales, no es momento de ir a la playa, que se está pensando ya, abrir las playas. No es el momento de visitar a nuestros adultos mayores, porque podemos todos estar contagiados. Esta enfermedad es terrible, porque tiene síntomas leves en el 80% de los casos. Es decir, gente que en estos momentos tendrá un poco de tos, un poco de dolor de cabeza, y que probablemente ya se infectó y que pase la enfermedad sin ningún tipo de tratamiento. Pero hay la otra persona que es un 20% que sí requiere atención sanitaria, y es de la que estamos hablando. El problema es que del 100% de que se contagie, nadie te puede garantizar que a ti te dé una enfermedad leve o que te dé grave. Las investigaciones están en curso. Es un virus nuevo, pero ese nuevo virus es el mismo virus aquí en el Ecuador que en todo el mundo. En todo el mundo no ha desaparecido el virus. La cuarentena no hará que desaparezca. La cuarentena lo que permite es que se adapte el sistema sanitario y las estrategias y las herramientas para cuando uno salga y probablemente se contagie, el gobierno y la autoridad esté en capacidad de apoyarle, acompañarle, y darle el derecho a la salud. Y dos preguntas para finalizar rápidamente, doctor. La una, hay muchas personas que se están automedicando o tomando diferentes medicamentos que vienen en redes sociales, medicina natural, en fin, y que para muchos se ha curado, otros que no es la solución. Y la segunda, ¿hasta cuándo vamos a estar con este tema? Porque se ha venido hablando del pico, del pico, del pico, en julio, en agosto. ¿Hasta cuándo va a estar esto, doctor? Finalmente. Mira, nosotros tuvimos un pico, ¿no? Las personas que no hacen modelos matemáticos hablan de que hay picos, que hay oleadas, que hay esto. Nosotros pronosticamos dos picos en la Universidad de Ute. El un pico que fue a mediados de mayo y el otro pico que fue la primera semana de julio. ¿Qué es lo que está pasando? Que los casos en primero de julio fueron 700 casos, luego han seguido bajando 700, 600, 500. Sin embargo, se ve un crecimiento que no baja. Cuando tú ves que baja se redujo un 50% y sigue cayendo. No ha reducido Quito, no ha pasado la primera oleada y ya se está hablando de una segunda oleada que probablemente sea en octubre o en noviembre. Pero si no pasamos la primera, no podemos hablar de una segunda oleada. Estos picos que se habla son fruto del cambio de restricciones. Primero, el cambio de semáforo, primero fue el Día de la Madre, el cambio de semáforo, las manifestaciones. Entonces, cada efecto, cada fenómeno social que aparece se dan nuevos brotes. y estos brotes pueden ser, por ejemplo, en estos fines de semana has tenido más de 100 fiestas que se han clausurado. En esas 100 fiestas perfectamente puede haber unas 400 personas. Y dentro de esas 400 personas pueden infectar en dos o tres semanas 160 personas que requieren atención sanitaria. Si no hay ninguna cama, ¿dónde se van a atender? Y finalmente, doctor Leber, le preguntaba también el tema de los que se automedican o los medicamentos que se están dando a través de redes sociales por parte de otros médicos y otras personas. Miren, es lamentable que dentro de la comunidad científica y médica se esté recomendando productos que no han pasado el mínimo rigor científico. Hay reportes de intoxicaciones que pasan, que están sufriendo personas por tomarse desinfectantes, por ejemplo, el dióxido de cloro. Y hay otros fármacos que están en fase experimental. Uno, como les decía, puede pasar la mayoría de personas. Ocho de cada diez personas pasan la enfermedad sin ningún síntoma o con un síntoma leve, que sería prácticamente que uno puede tomarse si tiene fiebre o dolor del cuerpo paracetamol, hidratarse y uno pasaría la enfermedad como si nada. Si es que usted se agrava, tiene necesariamente que llamar a un médico, tiene que acercarse a los servicios de salud, a los dispensarios del municipio, tiene alguien que orientarle. No puede automedicarse en momentos que eso se automedique, puede ser más contraproducente que beneficioso. Ningún tratamiento logra prevenir la enfermedad. Ninguno. No ha sido demostrado científicamente. Cuando uno esté bien enfermo, hay varios tratamientos que se están experimentando y que se están dando en el Ministerio de Salud. Tiene que estar la gente tranquila, serena, cumpliendo la normativa, las medidas de protección y no automedicarse. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Daniel Simancas, el epidemiólogo, catedrático universitario de la UTE. Junto aquí hemos dialogado sobre ese incremento del COVID-19 o coronavirus en la ciudad capital. Hemos superado a la ciudad de Guayaquil. Vamos al corte comercial y cuando retornemos más información y estaremos hablando también con el ingeniero Carlos Rabascal, precandidato presidencial. ¿Por quién? Eso les contamos luego de la pausa.